En tanto, vamos a continuar con las informaciones. Los voceros de los partidos Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana adelantaron que el proyecto de ley que declara como parque nacional a Loma Miranda tendrá que ser enviado a una comisión para su estudio. Francisco Medrano está en directo con nosotros desde el Congreso Nacional y nos cuenta. Francisco. Hola, ¿qué tal? Gracias, buenas tardes. Los diputados Radamés González y Rubén Maldonado dicen que por los cambios hechos en el Senado de la República el proyecto de ley que declara parque nacional a Loma Miranda tendrá que ser enviado a una comisión para su estudio. Los legisladores aseguran que este posible estudio no durará mucho tiempo pero también adelantan que el mismo será ratificado para que esta loma, ubicada entre las provincias Monseñor Noel y La Vega siga permaneciendo como un parque nacional. La decisión de nuestro bloque es aprobarlo a la mayor brevedad posible sea mañana, sea pasado. Lo que tenemos la obligación es de revisar porque las modificaciones que ellos hicieron fueron muchas y probablemente a ti no te dé tiempo hacerlas en un mismo día. Nosotros entendemos que debe ir a una comisión para que esa comisión haga los estudios de rigor. Hay que verlo porque no sabemos realmente. Yo honestamente desconozco las profundidades de las transformaciones que le ha hecho el Senado. Entonces hay que ver realmente hasta dónde esas transformaciones fueron tan profundas que me merite un estudio de la Cámara. En la sesión ordinaria programada para este martes en la Cámara de Diputados se está previsto que sea colocado en la agenda del día el proyecto de ley que declara parque nacional a Loma Miranda que ya fue aprobado la semana pasada en el Senado de la República. Por el momento es toda la información que tenemos. Retornamos nuevamente al centro de noticias. Francisco, gracias a ti por habernos acompañado.